¿Crees que es necesario haber competido a tenis o no? ¿O puede ser buen entrenador sin haber competido? Es una buena pregunta. Yo opino que las dos cosas se pueden llegar a dar. Hay que ver lo que te marca el nivel después, hasta dónde puedes llegar. Lo que te da el haber competido es de vivir muchísimas situaciones que le podés decir al jugador de cosas personales, de situaciones que le van a pasar. Después cada uno la resuelve de distinta manera. Pero vos lo podés. O sale al jugador y te dice esto y esto, y vos sabés de lo que te está hablando. Porque ya la pasaste, ¿entendés? Después vos le podés dar tu opinión, lo que te servía a vos, a ver si a él le puede servir algo de lo que vos hacías. Después él tomará su decisión o su forma de a ver cómo lo puede resolver. Pero he conocido también algunos coaches que no jugaron, pero son buenos en la forma de transmitir. ¿Entendés? Que transmiten muy bien, que saben lo que te traen y te hace llegar, y le llega al jugador. Que eso es importantísimo. Vos podés ser un excelente jugador, tener muchísima experiencia como jugador, pero si después cuando entrenás a alguien, no le llegás al jugador, todo eso que saben no te sirve para nada. ¿Cuál es lo que se hizo? Gracias.